Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vengo con Odd Pokémon Estoy recién comprando mis Pokémon Y nada, eso O sea, estoy aquí en En Celurian Intentando cerrar un trato Por un Pokémon Shiny que quiero Pero yo me equivoqué Me equivoqué, o sea Y estoy vendiendo Buses Stone por otro lado O sea Yo me equivoqué Y claro, me equivoqué El tipo se enojó Y se fue porque pensó que lo quería estafar Se enojó porque pensó Claro, pensó, dijo Este tipo me quiere estafar Y bueno, obviamente Es entendible Es entendible ¿Cuántas quiere este tipo? Quiere cinco Quiere cinco Buses Stone Y eso quiere decir que son Una Dos Tres Cuatro Cinco Y son Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Hay que tener mucho cuidado Cuando vendan Porque se los juro que estos tipos son bien estafadores Así que Siempre que jueguen Odd Pokémon Por lo menos para gente que lo conoce Revisen bien lo que van a vender O sea, lo que van a Claro, lo que van a vender Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y tiene Ahí tiene diez Ok Entonces yo me equivoqué Me equivoqué Y le Y le Y le Y ahora se desconectó El tipo No quiere Ese puta Se enojó O no sé si se enojó Pero se desconectó La verdad No, ni idea Vamos a ver Tengo mi lista aquí Por qué manera es que quiero comprar 13 Menos 5 Son 12 11 10 9 8 O sea, me quedarían 8 Si es que este tipo acepta ¿No? Me quedarían 8 Boothstones Y Por vender Obviamente Ni siquiera sé si lo aceptó O no La verdad Ese Bueno Fue el que me 2 4 5 6 7 8 Esto fue lo que yo tenía Ah, no lo aceptó Ok No aceptó el intercambio Se desconectó O se salió No tengo puta idea No sé Pero Puta me equivoqué La verdad que me equivoqué Bastante mal Pude haber comprado El Shiny Scepter En 22K Y no No lo pude comprar Porque me equivoqué Me equivoqué Lo voy a agregar A mi Deep List Shiny Sceptile ¿Viste? Shiny Sceptile Y a ver Si este tipo Se Bueno, no sé Se muestra por acá Ojalá que Ojalá que Puta Aparezca Porque la verdad Él ha sido el único Hasta el momento Que me ha ofrecido Probablemente este episodio No sea el más entretenido De todos Porque tengo que comprar Los Pokémon Pero bueno Tengo que tener cuidado De apretar el punto Porque tengo el punto Como botón De referencia Para cortar La grabación Y si aprieto el punto La cago Eternamente Y debería comprar Tal vez comida Para Acá tengo más plata Si se dan cuenta Y todavía me falta vender O sea Las 13 Las 13 Shain O sea Las 13 stones Las boost stones Que es la forma Más rápida De tener dinero Ojo Ahora No es barato Porque obviamente Es plata real ¿No? Ya Eso lo tienen que tener Claro Pero bueno Es la forma más fácil De tener plata Dentro de todo Este juego Es bastante bueno Se lo juro Ahora No me acuerdo Exactamente Donde comprar la comida Bueno Tengo Acá no traje Tanta plata Y creo que es acá O sea No Es que es vender No Creo No Creo que Tal vez puede ser acá No me acuerdo Se lo juro Este juego Está súper bien hecho O sea La verdad Que los sprites Que tiene Son increíbles Tiene seis años Este juego Seis años Seis Seis putos años Ahora necesito comida Me acuerdo Que era comida Si no me equivoco O sea Estoy seguro Que era comida No estoy O sea Sí Creo que con la comida Yo me recuperaba Pero No me acuerdo Exactamente A mí me está preguntando Por las Boothstone Y no Yo no voy a bajar Mi precio O sea Son dos K cada una Y si no Le gusta Que se vaya La madre En serio Y acá Vamos a Apretar acá Y este tipo No se ha conectado Todavía Se llama Jessy Jones El tipo Cerulean 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 Aún no me compro El premium Porque obviamente Todavía tengo que esperar A que tenga Todos los pokémons Que quiero Y obviamente Tengo Espera Ahí Sumata Red O sea Son casi todos VR Creo que voy a ser Uno de los pocos Hispanos Están jugando Están jugando Jugando este juego No Cerulean 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 No tengo pokémones ¿Me entienden? No tengo pokémones Y por ende Como no tengo pokémones El único pokémón Que teletransporta A algún lugar Es este ¿Cómo se llama? Es Si no me equivoco A la casa Ya que hay pancito Que compre Son 400 de capacidad Y yo tengo 2200 Ah no Su capacidad Pero eso sí Son 400 de capacidad Pero supuestamente Ya lo compré La verdad que estoy volviendo Recién a jugar Así que no me pidan demasiado Porque la verdad Que no me acuerdo Me acuerdo Jugué mucho Mucho tiempo O sea Se los juro Que jugué mucho tiempo Pero dejé de jugarlo Porque obviamente Pasó un tiempo Y me aburrí Y bueno Pero es el mejor juego De pokémón O sea De pokémón Que hay En mi opinión Online Online es como el mejor Se pueden hacer combates Puedes tener pokémones propios Puedes capturar pokémones Hay lugares donde aparecen pokémones O sea Hay de todo De todo Y obviamente Está muy bien hecho ¿No? Si tienes 6 años Es porque es rentable El juego ¿No? Pero yo tengo que seguir Intentando Comprar Mis pokémones ¿No? O sea En realidad Tengo que vender 13 No tengo que vender 8 Porque Es lo que tengo Son 13 En realidad Y esta mierda Debería cambiarla Aca Y te pone esto Que significa No acepto menos de 2k Por cada una Que sería así Yo voy a cerrar eso De ahí Y tiré mi mensaje No sé Creo que no Yo Santos Yo les diría Yo les diría que Por puta Creo Creo que el 95% De los jugadores Son brasileños Si no me equivoco Por lo menos 441 O sea Yo soy 200 Casi 200 Imagínense Ese tipo Es demasiado alto Y esta comida Debería llenarme La vida Debería llenarme La vida Tengo No sé Porque tengo 87 Pero seguramente Tuve alguna Batalla O alguna mierda Así Pero hay un montón De cosas Que uno no sabe La verdad Y como les dije Este tal vez Va a ser Uno de los videos Bueno Por lo menos No tan interesantes Del momento Porque obviamente Estoy recién empezando Y necesito conseguir Mis pokémones O sea No estoy recién empezando Sino que me robaron Todos los pokémones Que tenía Por no tener doble factor Y por no cambiar la clave Y ahora le puse doble factor Y le puse la clave Para que no me roben nunca más Porque realmente es carísimo Comprar la cantidad De Zones Que compré Que compré 50 Zones Pero Más o menos Ahí venden Un Shiny Dragonite Nivel 55 Yo lo necesito Nivel 70 Para arriba O sea Menos que eso No me sirve Ahora es bien difícil Conseguir el equipo Shiny Se lo juro No es tan fácil La verdad Este tipo De 270 Está comprando Pokémones De nivel 100 O más Menos Shiny Roserad ¿No? Este tipo Dice que compra 100 dólares Una Boothstone Diciendo que Valen 2K No lo creo No lo creo Sinceramente Es como tan Tan ilógico Es rarísimo Que ponga esa hueá Bueno O sea Que alguien ponga eso Es rarísimo Ok What the fuck What the fucker Ahora no me compro premio Todavía Me tengo que comprar premio De todas maneras Pero tengo que armarme de paciencia Porque claramente me voy a demorar en comprar esta hueá No va a ser tan fácil Y ahí están vendiendo Un Groves List Que no es Shiny ¿No? Grate Puedo oír Shiny Umbreon Dice Soy casi 100 de vida Falta poco Este tipo me quiere comprar Cerulean Cerulean Ya le dije Delante Cerulean Que no tengo Pokémon Entonces no puedo hacer nada Si lo tengo Pokémon Ni siquiera volar Ni nada Nada Absolutamente Absolutamente Nada Es un poquito Como frustrante La verdad Yo me acuerdo Que En algún momento Me acuerdo Que Que esta hueá Se le podía poner Clave Wean Se me pregunta Cuántas tengo Y le digo Que 13 ¿No? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Son 5 son 10 ¿Ok? Así que sería 1, 2, 3, 4, 5 Y sería Creo que este Sí Sería acá Sería aquí Sería acá Son 2, 4, 5 Son 100 Está bien Y para acá la plata Obviamente Esos son 10 Ojo Ahora quiere 5 más Serían 1, 2, 3, 4, 5 2, 4, 5 Siempre hay que revisar Y nunca Nunca Jamás Acepten un trato Sin revisar 2, 4, 5, 10 Ok Está perfecto Yo tengo 2, 4, 5 Y acá tengo 100k en plata O sea Eso es lo que tengo Y ya solamente me sobran 3 booststone Y es lo único que me sobra O sea De todas las que tenía Que eran 50 Le pongo que solo me quedan 3 2, 4, 5, 6 Sí Sim Serían 1, 2, 3 Y esta ya serían mis últimas booststone Que estoy vendiendo Y ahí tiene 6k Son 60 billetes O sea Está bien Está bien Y esa sería como la venta final De las booststone No voy a comprar más booststone Ahora Las booststone Sirven Para Mejorar Cada pokemon Ok Y el pokemon Hale O sea La vida del pokemon Aumenta en 500 Más 500 Y solo puede ser usada En un pokemon Ok Del 1 al 4 No falla Del 5 al 7 Podría perder Y del 8 al 10 Podría perder De 4 a 6 O sea Bajaría de 4 a 6 O sea Más o menos Es lo que Es lo que está diciendo Ahora Yo ya no tengo booststone Así queda lo mismo Tengo solamente esto Y eso es lo que tengo No tengo más Es el escéptil Pero está más 5 O sea Veo que máximo pago 22k No quiero pagar más Ni cagando Acá hay un tipo que dice Se llama dragonstone Y se compra A 100 dólares La booststone Y diciendo que vale 2k Está cagado en la cabeza el hombre Definitivamente Cuando ya tienes tus pokemones Subirlos con booststone Es genial Pero Obviamente Yo por ahora No puedo Así que voy a partir Con los pokemones Que quiero Simple y a la mente Y después ya veré Si los subo O no los subo Ahora va a ser complicado Vender O sea O sea No vender Comprar Va ahí 13 shinystone Y ofrece 3k Cada una Esas son bastante caras Ahora Las shinystone Son mucho más caras Que las Son nunca más caras Que las Booststone El tema Es un shiny dragon Que yo ando buscando Uno Ojo Soy mi toquequiz Toquequiz Y yo que quiero Spritbomb Tirannita Gravadoid Lotic Media Knight Que es dragon knight De la mente Y Titus Porque Me está preguntando Si es que tengo Más booststone Y le dije Que no tengo Que ya vendí 50 Ese tipo Es nivel 600 626 Imagínense Imagínense Ese nivel O sea Es demasiado Eh Nada que eres La verdad que Me demoré Me demoré Muchísimo En Me demoré O sea Me demoré Muy poquito En vender Las booststone La verdad No O sea Como que Todo el mundo Quiere Yo vendí Muchísimas Vendí 50 Imagínense Supongo que A ese nivel Ya Tienen Suficientemente Plata Como para Comprarte La cantidad Que tú Quieres Aún Aún me Quedan Puntos De la tienda Para poder ser Premium Pero no No quiero Gastar Más puntos En booststone La verdad que Con lo que tengo Me alcanza Para 5 pokémones Suficientemente Fuertes Como para Poder empezar Así que nada Voy a dejar esto Hasta acá El día de hoy Ya los veo En un próximo Episodio De odd pokémones Estamos recién Empezando Así que no No piensen Que voy a estar Sentado Parado Todo el día Ahí No La verdad que Primero Tengo que armar Mi equipo Antes de poder Empezar A cazar O sea Esto es como La intro El juego Así que nada Nos vemos En un próximo Episodio